Sigamos con la lección 3. En este caso hablaremos de los comités de ética de la investigación con medicamentos. Con la implantación del Real Decreto 1090 barra 2015 de 4 de diciembre del que ya hemos hablado, desaparece el concepto de CEIC, de Comité Ético de Investigación Clínica. En este caso se dividen dos vertientes, los CEIS y los CEIMS. Los CEIS son los comités éticos de la investigación y los CEIMS son los comités éticos de investigación con medicamentos. ¿Qué es un comité ético de la investigación? Es un órgano independiente y de composición multidisciplinar cuya finalidad principal es la de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en un proyecto de investigación biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante un dictamen sobre la documentación correspondiente del proyecto de investigación, teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas legas, en particular los pacientes u organizaciones de pacientes. Un comité ético de la investigación con medicamentos es un comité de ética de la investigación, un CEI, que además está acreditado de acuerdo a los términos del Real Decreto 1090-2015 para emitir un dictamen en un estudio con medicamentos y una investigación clínica con productos sanitarios. ¿Qué funciones tienen los CEIMS? Además de las funciones que tienen encomendadas los CEIS, desempeñan las siguientes funciones en relación con la evaluación de los estudios clínicos con medicamentos o productos sanitarios, evalúan los aspectos metodológicos, éticos y legales y emiten el dictamen correspondiente, evalúan las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos autorizados y emiten el dictamen que le corresponda y además realizan un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del informe final. ¿Cómo se acreditan los CEIMS? Además de los requisitos establecidos para la acreditación de los CEIS en la Ley 14-2007 de 3 de julio de investigación biomédica y en su normativa de desarrollo, los CEIMS deben cumplir los siguientes requisitos de acreditación. Ser acreditados por la autoridad sanitaria competente en cada comunidad autónoma o, en el caso de centros dependientes de la Administración General del Estado, por el órgano competente de la misma. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la conocida EMS, en coordinación con las comunidades autónomas, a través del Comité Técnico de Inspección, fijará los criterios específicos comunes para la acreditación, inspección y renovación de la acreditación de estos comités. Esta acreditación debe ser renovada de forma periódica por la autoridad sanitaria competente, sin perjuicio del procedimiento previsto para el mantenimiento de su acreditación como CEI, según los procedimientos y plazos que se determinen en el Comité Técnico de Inspección. Tanto la acreditación inicial como las posteriores renovaciones deberán ser notificadas a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que las hará públicas en su página web, así como a quien determine la normativa vigente regulatoria de los CEIs. ¿Qué composición tienen los CEIMS? Un mínimo de 10 miembros, y al menos uno de ellos es un miembro lego, que es ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia clínica, que representa los intereses de los pacientes. Entre los miembros figurarán médicos, uno de los cuales será farmacólogo clínico, un farmacéutico de hospital o de atención primaria, y un diplomado o graduado en enfermería. Si en el centro existe una comisión de investigación o un comité de ética asistencial, un miembro de cada uno de ellos debe formar parte del CEIMS. Al menos dos miembros deben de ser ajenos a las profesiones sanitarias, uno de los cuales será licenciado o graduado en Derecho, y al menos uno de sus miembros debe tener formación acreditada en bioética. La composición que tiene un CEIMS siempre tiene que asegurar la independencia de sus decisiones, así como su competencia y experiencia en relación con los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, la farmacología y la práctica clínica asistencial en medicina hospitalaria y extrahospitalaria. Los CEIMS cuentan con una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría técnica, que tienen al mismo tiempo la consideración de miembros del comité. La presidencia ostenta la representación del comité y su titular será elegido por los vocales de forma que garantice la independencia. La vicepresidencia es elegida de forma similar y realizará las funciones de la presidencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de su titular. Y además todos los miembros del comité tienen un voto de igual valor con excepción de la persona titular de la secretaría técnica, que no tiene ni voz ni voto. Los CEIMS garantizarán un sistema de renovación de sus miembros, que permita nuevas incorporaciones de una forma regular, a la vez que se mantiene la experiencia del comité. La pertenencia a un CEIMS será incompatible con cualquier clase de interés derivado de la fabricación y venta de medicamentos y productos sanitarios. Sus miembros deben garantizar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso y deben hacer pública una declaración de conflicto de intereses. Las autoridades competentes en materia de CEIMS establecen criterios por lo que las actividades de sus miembros pueden tener una repercusión positiva en su carrera profesional. Cada CEIMS acreditado debe contar con una secretaría técnica profesional y estable integrada en el organigrama de la institución a la que el mismo esté adscrito, o de sus instituciones de apoyo. ¿Cuáles son las funciones de esta secretaría técnica? 1. Gestiona las actividades del CEIMS. 2. Actúa como interlocutora en nombre del CEIMS en lo referente a la comunicación, con todos los agentes interesados, incluyendo la EMSS. 3. Se asegura de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales, necesarias para que el CEIMS cumpla con su contenido en los tiempos establecidos. 4. Además, rinde en colaboración con los miembros del CEIM los informes que se soliciten desde la EMSS o cualquier autoridad competente para mantener su acreditación como CEIM. ¿Qué medios e infraestructuras necesitan? Pues una jefatura desempeñada por un titulado superior con conocimiento de medicina, metodología, de la investigación, bioética, farmacología, regulación de medicamentos y de la investigación biomédica en general. Unas instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo en condiciones que garanticen la confidencialidad. Deben disponer de un espacio apropiado para la realización de las reuniones y para el manejo y archivo de los documentos confidenciales. Un equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar toda la información recibida y generada por el Comité y conexión al sistema de información de la Base de Datos Nacional de Estudios Clínicos con Medicamentos. Además, cuenta con un presupuesto económico específico anual, aprobado por la dirección de la institución y que está destinado a las actividades de formación que se organizan para los miembros del CEIM, así como en su caso un presupuesto destinado a dietas por la asistencia de sus miembros o posibles expertos o invitados. ¿Cuál es el funcionamiento de un CEIM? Ni el CEIM en su conjunto ni ninguno de sus miembros pueden percibir directa ni indirectamente remuneración alguna por parte del promotor del estudio. Los CEIM deben elaborar y seguir para su funcionamiento unos procedimientos normalizados de trabajo que, como mínimo, se referirán a la composición y requisitos que deben de cumplir sus miembros, la periodicidad de las reuniones presenciales y no presenciales, el procedimiento para convocar a sus miembros, los aspectos relativos al funcionamiento administrativo, los casos en que se pueda realizar una revisión rápida de la documentación correspondiente a un estudio clínico y el procedimiento que debe seguir en estos casos, entre los que se encuentran los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, la evaluación inicial de los protocolos y sistemas de seguimiento de los estudios y la preparación y aprobación de las actas de las reuniones. Cuando el CEIM no reúne los conocimientos y experiencias necesarios para evaluar un determinado estudio clínico, recaba el asesoramiento de al menos alguna persona experta no perteneciente al comité, que respeta siempre el principio de confidencialidad. El investigador principal o los colaboradores del estudio no pueden participar en la evaluación ni en el dictamen de su propio protocolo, aun cuando son miembros del comité. Las reuniones no presenciales pueden celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma que los miembros del CEIM asisten a dicha reunión mediante el indicado sistema, siempre y cuando se asegure la comunicación entre ellos en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. Los comités, además, conservarán todos los documentos esenciales relacionados con cada estudio que evalúan al menos tres años tras la finalización del mismo o durante un periodo más largo siempre que lo establezca la EMS, con colaboración con las comunidades autónomas. Y hasta aquí la lección 3.